¿Qué es la Comisión Fomento? Tenemos planificado para el 10 de agosto, sábado 10 de agosto, en el Cluta Cuarembó, una cena show para juntar, recaudar fondos para Comisión Fomento, para poder ayudar y acompañar a los alumnos de la escuela, principalmente en lo que es la parte de insumos, porque nosotros tenemos talleres que necesitan un presupuesto alto, cocina, la parte de salud, que tenemos asistente comunitario, y tenemos asistente en salud que tiene toda la parte de masaje, que llevan belleza, que llevan productos caros, productos que muchos de los alumnos nuestros no tienen para poder solventar esos gastos. Tenemos mecánica, todo lo que son los talleres de la escuela, y que tenemos alumnos que no pueden, con los insumos mínimos para poder trabajar, entonces la idea es recaudar fondos para ayudar a poder comprar esos insumos para que ellos no tengan los gastos tan pesados. ¿Cuándo será esta cena show? El sábado 10 de agosto, sábado 10 de agosto, en el Cluta Cuarembó, con la discoteca Centauro y con la actuación de Fabricio Capó. ¿Cuál es el menú? Bueno, contamos con una entrada, un plato principal y un postre, de paso el costo del ticket es de mil pesos. En la entrada cuenta con canastitas de miel, de cofit de cerdo, croquetas de choclo y panceta, sorrentino de jamón y queso, empanaditas de carne y brochet de caprese. El plato principal, colita de cuadril con papines, alas finas y hierbas, y como postre, un cheesecake con frutos rojos. ¿Y tiene un ticket para niños también? Tenemos un ticket para niños con un costo de 500 pesos, y tenemos la alternativa de que hay un menú infantil, y además lo van a entretener desde el CTT de deporte que tenemos nosotros. Claro, hay que recalcar acá que es todo organizado y hecho por nuestros alumnos. La comida es hecha por los grupos de cocina, toda la parte de entretenimiento de niños es todo hecha por la tecnicatura en deporte, y recreación, o sea, todo lo que se hace en la cena va a ser todo hecho por nuestros alumnos. Incluso va a haber sorteos de artesanía y de cosas hechas por nuestros alumnos. O sea, con el tiquecito del cupón, cuando compren para ir a la cena, ahí se van a hacer sorteos durante la noche de cosas hechas por nuestros alumnos para también agasajar a la gente que nos acompañe y colabore con nuestra institución. Bien, ¿pueden repasar los números de contacto para acceder a los tickets? Sí, para los tickets, primero en la escuela, pueden pasar por la escuela, y ahí siempre va a haber, estamos abiertos de 7 y media de la mañana a 12 de la noche, sino llamar al 092-60-9077, 092-60-9077, que ahí podemos gestionar cómo hacerse llegar, y después en nuestras redes sociales también se pueden comunicar que tenemos en el Facebook Técnica Superior Tacuarembó y en el Instagram Técnica Tacuarembó. Ahí está, y seguramente Comisión Fomento también ofreciendo los tickets en diferentes lugares. Sí, sí, pero por ahora tenemos esas dos redes de contacto, que son tres, perdón, o cuatro, si contamos las redes sociales, que son Facebook, Instagram, la escuela, que como dijo Javier, está abierta durante todo el día, a partir de las 7 y media de la mañana, ya contamos con funcionarios, y después el teléfono de contacto que lo compartió, que es de Carreño, que es justamente de un integrante de la comisión. Ahí él está atento a la... Si no, también todos los teléfonos de la escuela, ¿no? También. Pueden llamar a la escuela, no hay problema. ¡Gracias!